Este es pa' mi viejo, ya su mate 80 y no se le nota, sigue siendo terco Él viene de abajo, trabajó de niño, ayudó a mi abuelo, su vida es el campo Este es pa' mi viejo, es muy buena gente, pero si se enojan, ¿para qué les cuento? Me quitó el sombrero, orgullosamente, presumo a mi padre, ¡ay cuánto lo quiero! Este es pa' mi viejo, Luis Alonso Amaya, sabe que lo quiero, con todita mi alma Orgullo pa' su hijo, Adonis Amaya, chocadoso apodo, ¡ay cuánto lo amo! Este es pa' mi viejo, hombre generoso, por algo mi madre, lo eligió pa' esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice, si me ve triunfando, yo sé lo que siente Y aunque reservado, sé muy bien que quiere regresarse al rancho, yo se lo he notado Y con mucho respeto y cariño, para don Luis Alonso Amaya, parte de su hijo, Adonis Amaya Este es pa' mi viejo, que creció en Cortés, pero con orgullo, sangre copaneca Lo adora mi madre, de vida un ejemplo, Belia Betancur, amor de mi viejo Este es pa' mi viejo, Luis Alonso Amaya, sabe que lo quiero, con todita mi alma Orgullo pa' su hijo, Adonis Amaya, chocadoso apodo, ¡ay cuánto lo amo! Este es pa' mi viejo, hombre generoso, por algo mi madre, lo eligió pa' esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice, si me ve triunfando, yo sé lo que siente Y aunque reservado, sé muy bien que quiere regresarse al rancho, yo se lo he notado Este es pa' mi viejo